¡Huey, que es muy guapo! ¡Esta es la encantadora de perros! ¡Ay, mi niño! ¡Más como perros! Es mejor que la encantadora. ¡Robin! ¡Robin! No lo engañes más que no tiene más franco, cariño. ¡Qué hijo de la cara porque me salen todas las ruedas! Vale, ahora lo bajamos con cuidado. Baja, y que se vea como es aquí, sin correa. ¡Saludad! Saludando a la gente. Sin correa. Sin correa. Sin correa, espera, Robin. ¿Lo viene? No, no. Ahora va a ir ahora. ¡Robin! ¡Robin! Mira, mira. ¡Seo! ¡Sí! 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 ¡Eso con el franco! ¡Muy bien! ¡Oh, qué guapo! ¡Sí, Robin! ¡Muy bien, muy bien! ¡Uy! ¡Rónico! ¡Sí! ¡Plin, plas, plas, plas! ¡Oh! ¡Mira, que es muy plas! ¡Dete! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Mira, que es muy plas! ¡Mira! Gracias por ver el video.